Diez sujetos fueron capturados por la policía de Ciudad Arce luego de un operativo que se realizó desde esa ciudad hasta el límite con el departamento de Santa Ana, posterior a unos disparos que se escucharon en la zona. En la persecución se detectan lugares en el límite de Santa Ana, Arce, de viviendas donde hay armas, ingresa la patrulla de FES, también de Arce y la Rural, los reciben con disparos, con AK-47, salen huyendo los sujetos por la parte trasera, ingresan a la casa, hay otras cuatro personas con un arma de fuego, con drogas y munición para las mismas. También al mismo tiempo en la persecución hubo otro grupo de personas, siempre en el mismo sector, que estuvieron informando del movimiento de los policías. Los detenidos serán acusados por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, posesión y tenencia de droga y agrupaciones ilícitas, incautándoles un arma de fuego y droga. Tenemos aproximadamente como unas 8 o 10 onzas de marihuana, como unas 10 pederitas de crack, tenemos un arma de fuego y munición de las mismas, como les decía, hay una persona que ya se va a investigar directamente que sí estuvimos lucradas en el hecho que ocurrió minutos antes de la persecución. La relación de todo el hecho, pues estas personas, como les digo, armas, drogas en un lugar, ahí esconden a los pandilleros, salen huyendo, disparan a las patrullas, las otras personas son informantes o como les decimos antenas, ¿verdad? Hay gente que también, les digo, colabora de una u otra forma, esta estructura que, les digo, tiene otros hechos más al inicio de año. Estos sujetos serán investigados por un doble homicidio ocurrido este domingo en una cancha en el Cantón Zapotitán, además por ser colaboradores de estructuras criminales y que podrían estar involucrados en otros hechos delictivos o de violencia.